Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y entre otras informaciones, la Secretaría de Hacienda Departamental capacita a los miembros de la Fuerza Pública y a la ciudadanía en general para que aprendan a detectar cuando el licor es de contrabando. Los funcionarios de rentas realizan operativos en Arauca. La Administración Departamental adelanta capacitaciones en los diferentes municipios con el fin de incautar los licores de contrabando para esta época. También capacitaron al personal de los puntos de control del Ejército Nacional. Decirle que la Administración Departamental ha venido adelantando un trabajo primero de capacitación. Yo lo he manifestado en varias oportunidades que Arauca tiene uno de los mejores grupos más preparados en conocimiento en tema de lo que son productos adulterados y de contrabando. Pero no hemos tomado la decisión solamente de hacer aprehensiones y ya, sino hemos dedicado incluso a capacitar al personal. ¿A quiénes? Hemos capacitado a caberos, hemos capacitado a la Fuerza Pública. Decirle que incluso tomamos un mecanismo que fuimos a los puntos de control donde está el Ejército a capacitar a ese personal y a decirles pues todo, digamos, las medidas superando y que andan con el tema del licor de contrabando y sobre todo adulterado. El Secretario de Hacienda Departamental le hizo un llamado a todos los araucanos para que ellos mismos sean el autocontrol para verificar la procedencia del licor. Que nosotros seamos los principales de hacer el autocontrol, que ojalá todo el mundo en sus equipos celulares hayan descargado el EDES. El EDES es un aplicativo que puede leer el código QR que está en la estampilla. Entonces, primer procedimiento. Primero, debe tener estampilla y la estampilla debe decir arauca. Ya dos puntos. Que tenga estampilla. Que la estampilla diga arauca y que sea tricolor. Si esos dos primeros puntos no los tiene, de entrada sabemos que es un licor con alto porcentaje de probabilidad que sea adulterado. El funcionario recomendó a las personas que compran licor si al tener estampilla tricolor y existe la duda, debe pasarle el escáner para su verificación. Si tiene estampilla tricolor, dice arauca, pero tenemos duda, pásele el escáner del aplicativo EDES y le va a decir dónde se produjo, mediante qué lote y para consumirlo en qué departamento. La Oficina de Renta Departamental tiene disponible el personal para realizar los operativos con las autoridades para estas festividades. Los operativos, pues obviamente continúan, el grupo operativo de la Secretaría de Hacienda en cabeza del jefe de rentas, pues está trabajando, como te digo, en este momento estamos haciendo capacitaciones, estamos haciendo aprehensiones también. Mire lo que sucedió en Arauquita, Carlos. Qué importante es que desde el momento que llegó y empezaron, cuando el grupo operativo llegó pues había cualquier cantidad de productos, digamos, de contrabando. En las ferias del municipio de Saravena también se realizó el mismo procedimiento que en las fiestas de Arauquita. En Saravena, pues también, en Saravena hicieron presencia, incluso el jefe de rentas también hizo presencia en todas las ferias y lo mismo, pues se hizo ese acompañamiento y ahí hay una prevención inmensamente grande y al consumidor le da garantía ver al grupo operativo. Los funcionarios de rentas se encuentran listos para realizar los operativos en las ferias, ganaderas y fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca.